Dice una partícula de 0,5 kg que describe un movimiento amónico simple, es decir, puede ser 5 partido pi hercios tiene inicialmente una energía cinética de 0,2 o sea, la energía inicial, y la energía no cambia, ¿vale? o sea, esa es la energía total que tiene, ¿no? la energía potencial de 0,2 entonces la energía mecánica inicial es un pulso y eso no cambia, siempre va a tener esa energía ¿vale? lo que pasa es que se va repartiendo entonces te preguntan, calcula la posición y velocidad inicial así como la amplitud y la velocidad máxima, así que te lo piden todos ¿qué hace? ¿tiene la casa de B? es que, es decir, te van a explicar lo que me explican los de los dos núcleos ¿el pulmón de B? lo que te dije el otro día, que estaba haciendo matemáticas y las áreas, ¿no? sí, sí, sí ¿verdad? y las áreas áreas, volúmenes de prisma, ortoedro claro ¿no? triángulo cuadrado, rectángulo, ¿eso? sí, sí los volúmenes van al final Bueno, me piden posición y velocidad inicial Vamos a ver, si la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado la velocidad inicial saldrá de la energía cinética inicial ¿Sí o no? Sí, lo tengo que sustituirlo Y ya está Porque la masa es de la base Pero si inicial al cuadrado es igual la energía cinética inicial por dos partidos El energía cinética inicial dice que es cero como a dos por dos partidos cero como a cinco y la valor raíz y da cero como a cinco Pero lo podría haber hecho como el sustituir el oro de la V sustituir el oro de la V La onda Bueno, sí Voy a pegar la inicial Posición inicial de la energía potencial que es un medio de K por X cuadrado Puedo sacar la línea potencial inicial y la X inicial ¿Vale? Vale Entonces la X sería Pero la K no la tengo ¿Qué hago? No la puedo Pero tengo la frecuencia Sí, pero no tengo la K necesito la K ¿Qué fórmula hay que la relación? La de W ¿Cómo es esto? ¿Cómo no lo acuerdas? Dos pi partido T No Pero yo quiero sacar la K Porque no me daba la K La K Y yo te daba la fórmula ahora Era D igual Dos pi por la IDM partido K No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Tengo el periodo también Y en la fecha de Ahí está Esto Aquí me salgo O puedo despejar acá Me voy a despejar Me le voy a dar al cuadrado Y le doy la vuelta O lo que pasa aquí La K sería M por 4 pi cuadrado Partido T cuadrado ¿Vale? O sea, en este caso sería 0,5 Por 4 pi cuadrado Partido el periodo Que es pi partido 5 Al cuadrado 50 Newton por metro Y ahora sabiendo K Puedo calcular que se hace Que sería Todo el tiempo Que es ¿Vale? Es No Como decía yo, ¿qué más me piden? La W me la piden. La W, chupá. La W, ¿que ya la puedo hacer como tú habías dicho o tampoco? No, 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 no. La energía mecánica total la hemos calculado que es 1, la suben a las 2. ¿Y cómo sacamos la amplitud? La amplitud, porque hago que la repasión. Sí, pero no saco la amplitud. Hay una fórmula que me la saca de algún lado. ¿Puedo despejar de la parte V? De la parte V. ¿De la parte V? Yo te he dicho antes que es la correcta. Sí. Yo te he dicho antes que... Pero la parte V2 en raíz de A, la amplitud A al cuadrado, se lo he dicho al cuadrado, ¿y cómo saca la taína? Sí. Ahora sí. Porque tenemos la velocidad. Claro. Pues sí, aquí la dan de aquí. Como yo he dicho que la energía mecánica es un medio de K por A al cuadrado. Entonces acaba aquí. Vale. En principio debe de dar lo mismo. Por eso me da lo de la energía mecánica. Y cae a la 50. Sí. Y me falta, además, la fórmula feria esta que ponen aquí. La amplitud, que es 0,2, por seno de W, que es 10 T más N. ¿Cómo saca la taína? Sustituyendo lo que vale X en la defensa. ¿Ves que es el seno que vale X? ¿Cómo saca, o no? ¿Cuánto es? Y no va a calcular. No, no, yo no lo saca. Sí, es 0,18. Entonces, 0,18 igual a 0,2, por seno de W. Sí, porque este es igual a 0. Me queda que el seno es 0,18. Partido 0,2, que es 9 décimo. No, porque esto es la X inicial. ¿Cuándo te vale X? ¿Cuándo te vale X? ¿Cuándo te vale X? Gracias.